¡Oh! ¡Está haciendo mucho frío! ¡Y vamos hacia abajo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué bien y divertido! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cien puntos para mí! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Voy por ti, basura de mierda! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Los voy a recoger y me los voy a llevar! ¡Oh! ¡Me caí! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy muy molesto! ¿Y tú qué ves? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a sembrar un poco! ¡Sí! ¡Un poco aquí! ¡Sí! ¡Agarro un diamante! ¡No! ¡Fuera! ¡Es falso! ¡Me han engañado! ¡No! ¡Me han engañado! ¡Oh! ¡Vamos con esta super zanahoria! ¡Oye! 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 ¡Me voy! ¡Se está yendo! ¡Ay! ¡Está muy pesada! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Vamos viejo! ¡Un poco más! ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sale el diablo! ¡Sí! ¡Fuera de aquí! ¡Idiota! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡No vas a poder conmigo! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡No! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El conejo! ¡Sí! ¡Muere! ¡Arde! ¡Maldita! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere quemada sucia! ¡Ja, ja, ja! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡No! ¡Esto! ¡ regret! ¡No! ¡No! ¡Es mi dinero! ¡No lo hagas! ¿Pero qué sucede? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah!安! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tengo una bomba! ¡Vamos a aprender esto! A ver, ¡toma! What the hell? ¡Soy una linda pelotita naranjada! ¡Me estás quemando, maldito! ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Me estoy muriendo! Un saludo.